Otra vez en bicicleta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te rompes la cabeza? Sí. ¿Y Mariela qué es? Acuna aquí. Sí. Sí. Estaba bien estresado. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Toda a mí me dijo. Me lo dio. Ya está. Estamos acá. Esto está ya. Estaba bien teniendo. Estamos acá teniendo mucho. Estaba bien.